Fueron 5, 6, 7, 8, 9, 9 meses los que esperaste Ya no vas a esperar mas porque la cuenta ha terminado Bienvenidos a la cuenta regresiva volumen 3 De los creativos musicales directamente desde El Salvador Mirad como se levanta mi pulgarcito valiente Que tantos golpes aguanta y siempre sigue de frente El pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor Va a reconstruirse de ti y va de nuevo El Salvador Si de adelante tu valor que luego tiene lo mejor Con muchas ganas con amor vamos arriba El Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba El Salvador Estas escuchando lo mejor de la cuenta regresiva Volumen 3 Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa conmigo me recuerdes un lugar Para el hijo que va de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pidele a todos los pacientes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes En la mesa conmigo me recuerdes Que en la mesa conmigo me recuerdes Para el hijo que va de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pidele a todos los pacientes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Soy emigrante latino Que llora en la lejanía Ay, yo recuerdo el pueblo querido Que ha dado luz a mi vida Tierra, pedacito de cielo que discutía Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte Busco todos los caminos Que me conduzcan de nuevo a ti Lloro cuando el barco agita Sus alas blancas para partir Y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar Eso le da a mi angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez Quizá no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como yo no recordar Esta noche cañada de luna De mi tierra natal Mis abuelos y grandes amigos Mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como yo no recordar Como me hace falta mi pueblo Estás escuchando lo mejor De la cuenta regresiva Volumen 3 Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios pesando Eres mi enamorado Sé que un poco me dará Y el tiempo lo dirá No estabas engañado Ven que te quiero mirar Y tus labios pesando Eres mi enamorado Sé que un poco me dará Y el tiempo lo dirá No estabas engañado En las mezclas En las mezclas Estás bien buena, oye mi negra, estás muy buena Oye mi negra, estás bien buena Oye mi negra, estás muy buena Estás escuchando lo mejor de la cuenta regresiva Volumen 3 Esa mujer que viene por ahí Nos tome loco a los hombres ¿A quién le va este piropón? Nena, qué rica que estás Con ese tú caminado Ese meñer de caderas Con ese cuerpo tan bello Asegurada con tenas Cuando los hombres la ven Estaban emocionados A tu mujer tan sabrosa Esa mujer sí está buena Oye mi negra, estás bien buena Oye mi negra, estás muy buena Oye mi negra, estás muy buena Oye mi negra, estás muy buena Y que sí que estás buena Oye mi negra, estás muy buena Oye mi negra, estás muy buena Esa mujer que viene por ahí Nos tome loco a los hombres ¿A quién le va este piropón? Nena, qué rica que estás Con ese tú caminado Esa mujer de caderas Con ese cuerpo tan bello Asegurada con tenas Cuando los hombres la ven Estaban emocionados A tu mujer tan sabrosa Esa mujer sí está buena Estás escuchando Lo mejor De la cuenta regresiva Volumen 3 De los creativos musicales Directamente desde El Salvador Con campanitas navideñas Y con puro sabor a cundia Gocemos Estas navidades Gocemos Todos estas navidades Que el niño a Dios nos trae felicidades Qué lindos que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Qué lindas son las fiestas navideñas Son las fiestas más alegres del año Qué linda se ve toda la familia Que se reúne siempre en fin de año Las navidades Las navidades Pecemos todos estas navidades Las navidades Las navidades Pecemos juntos y felicidades Las navidades Que le convienen en las navidades Las navidades Las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades Las navidades Las navidades Las navidades Zajdige Como tan suelta si componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Un país, un país que limpe su país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón hermoso y por eso canto yo a mi país Es corazón hermoso y por eso canto yo a mi país Yo estaba en un ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba muy suelta si componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Un país, un país que limpe su país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Estás escuchando lo mejor de la cuenta regresiva Volumen 3 Oye Vamos a gozar al Bacaguan Negra Luna de la playa del Bacaguan Bailando descanso hasta amanecer Gozando esta cumbia pa' bozader En el horizonte el sol nacer Luna de la playa del Bacaguan Bailando descanso hasta amanecer Gozando esta cumbia pa' bozader En el horizonte el sol nacer Es noche de luna llena De maracas y tambores Es noche de luna llena De maracas y tambores De cuiros y de guitarras De congas y de fogones De cuiros y de guitarras De congas y de fogones Luna de la playa del Bacaguan Noche de fogatas, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Luna de la luna llena chica voy a gozar Luna de la playa del Bacaguan Noche de fogatas, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Luna de la luna llena chica voy a gozar Búsquenos en Facebook y Youtube Como Music Récord de la luna llena chica voy a bailar Bajo descalzo hasta amanecer Gozando esta cumbia pa' bozader En el horizonte el sol nacer Luna de la playa del Bacaguan Bajo descalzo hasta amanecer Gozando esta cumbia pa' bozader En el horizonte el sol nacer Es noche de luna llena De maracas y tambores Es noche de luna llena De maracas y tambores De guiros y de guitarras De congas y de fogones Luna de la playa del Bacaguan Noche de fogatas, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Y una luna chica voy a gozar Luna de la playa del Bacaguan Noche de fogatas, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Y una luna chica voy a gozar Y los hermanos Flores Le cantan al Bacaguan Goza Estamos gozando En la playa más linda del Salvador Claro, el Bacaguan Goza 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 Pec Goza 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 Gracias.